y nadie quiere llegar a mi hijo ¡Suscríbete al canal! ¿Se escucha? ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a ganar, voy a ganar Voy a ganar, voy a ganar Voy a ganar ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Detiene de la luz! ¡Bien! 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 ¡Está radicado! ¡Está radicado! ¡Veamos qué pasa entre todos los asesinos en un espacio cada vez más reducido! ¡Está radicado! ¡Está radicado! ¡Estamos chargeados! No puedo salir de aquí Voy a marcarlo Revisaré por aquí Dale, 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 dale Dale, dale, dale Estamos solos, estamos solos Estamos solos, estamos solos Estableciendo punto 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 Ya es hora de cambiar de escena Le pregunto si será la última Otro compañero de equipo Está ocupado Solo que la terapé El gas se acerca ¿Qué espera? Ya te ves mejor Ya te ves mejor Voy a apoyar la cárcel Otro compañero de equipo es un fantasma Estar ocupado Soldado de equipo Acertamos Su compañero de equipo Regresó de la muerte A un golpe de agente Confirmada Ya me siento bien Entraigan Se dirija hacia allá Se dirija hacia allá Esto se está Esto se está tornando más tenso Y sangriento Debemos ir a la zona central Vigilen el cielo Vigilen el cielo Otro compañero de equipo es un fantasma Estaba ocupado Se un fantasma Se un fantasma Se un fantasma Porque quisimos esta máscara Quedan nueve enemigos activos Puedes ganar Se un fantasma Si hay un fantasma No hacerle Lo sentimos Te lo intentamos No reúne Esperabas Tienes el ultimo que queda En la zona central Nadie huirá tus militos. El gas se acerca. ¿Qué esperan? Demasiadamente despegue para destapar fragilidad.